Estamos en la Plaza San Martín, hoy el día 8 de marzo, un día que se conmemora el Día de la Mujer. Queremos que nos cuente quiénes están haciendo presente en este lugar. Bueno, en este momento estamos en la plaza todas las mujeres que conformamos la Asamblea de Mujeres, que somos las organizadoras de este acto, como decís vos, conmemorativo. Está buenísimo que digan así porque en general se habla de la celebración o del festejo y es importante resaltar que no celebramos ni festejamos nada, sino que acá lo que estamos haciendo es conmemorar a todas las mujeres que a lo largo de la historia han puesto el cuerpo en la lucha organizada para avanzar en el plano de los derechos. Si nos tiene que contar alguna más, si quiere decir, por ejemplo, algunas palabras con respecto a lo que se pide a los derechos, justamente como decía Ciud recién. Bueno, el reclamo fundamental en este marco sigue siendo el del derecho al aborto legal seguro y gratuito. Sumamos un componente más, precisamente porque se ha mediatizado en los últimos tiempos, quienes venimos desde hace mucho tiempo reclamando por esto, somos conscientes de que no es una problemática nueva, la de las niñas obligadas a gestar, como los casos que se han suscitado este último mes en los medios de comunicación, en Tucumán, en Salta, en provincias del interior que siguen teniendo un peso clerical muy fuerte e insistimos que ninguna niña puede ser madre, que todas las niñas que están gestando es porque fueron niñas abusadas. Además de eso, siempre se tiene muy en cuenta el tema de la violencia, creo que es uno de los factores súper importantes en estos momentos. Exactamente, bueno, en lo que va del año registramos un récord histórico de femicidios, el año pasado estábamos hablando de un femicidio cada 29 horas, hoy estamos hablando de uno cada 28 horas, y se empiezan a registrar cada vez más casos de niñas menores de 15 años que son violadas y asesinadas, entonces redoblamos la apuesta en el trabajo de empezar a pensar y a repensar las infancias, por eso insistimos en que la educación sexual integral, derecho adquirido hace más de 10 años por la ley 26.150, tiene que ser aplicada en forma irrestricta, y del mismo modo ratificamos nuestra posición de repudio absoluto a todos los grupos reaccionarios y con alo fascista que en los últimos tiempos, a partir del debate que se suscitó el año pasado en el Congreso, empezaron a ingresar a las instituciones educativas y a las instituciones del sistema de salud público, por un lado para impedir la aplicación efectiva de la educación sexual integral, y por otro lado oponiéndose al Plan Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, al mismo tiempo que lograron frenar en este año, por un tiempo determinado, los procesos de interrupción legal del embarazo previstos en el Código Penal en Argentina desde 1921. Todo eso nos da la pauta de que nosotros tenemos un marco normativo que en cierta circunstancia nos ampara, y bajo ningún punto vamos a claudicar en la lucha porque se aplique lo que ya está legislado hasta tanto tengamos una ley o un marco normativo más amplio. Muy bien, mujeres, muchísimas gracias por estos minutos, las dejamos que continúen con sus trabajos, sabemos que están pintando, están haciendo carteles, así que bueno, felicitaciones y que continúen con su lucha. Muchas gracias a ustedes por el espacio siempre.